Para guardar una imagen de un video o hacer una captura de pantalla en Sony Vegas, seremos lo siguiente. En la ventana previa, elegimos primeramente el cuadro que queremos guardar. Nos vamos al disquet o la opción de guardar. Y aquí vamos a colocarle un nombre y la carpeta donde queremos guardarlo. Yo lo voy a hacer en descargas y le voy a dejar el nombre por default que me da la aplicación. Procedemos nuevamente a presionar el botón de guardar. Nos dirigimos a la carpeta donde seleccionamos la ruta. Y aquí está la imagen del video o la captura de pantalla.